Por segundo día consecutivo, transportistas realizaron tres bloqueos carreteros en el municipio de Juchitán de Zaragoza. Denuncian omisión de las autoridades estatales en la reparación de la carretera Juchitán-Unión Hidalgo. La movilización inició alrededor de las seis horas de este martes. El primer bloqueo se ubicó en la carretera Juchitán-Unión Hidalgo, el segundo sobre la vía federal transísmica 185, tramo Juchitán-Tehuantepec, a la altura de Limeca, el tercero también sobre la carretera federal 185, pero ahora en el tramo Juchitán-La Ventosa, a la altura de la colonia Los Pinos. Los transportistas señalaron que decidieron accionar por segundo día consecutivo ante la omisión de las autoridades estatales en reparar la carretera que comunica de Juchitán a Unión Hidalgo. Precisaron que hasta el momento no han tenido respuesta por parte de las autoridades. En caso de no ser atendidos, continuarán con sus bloqueos toda la semana, advirtieron. Por último, denunciaron que varias unidades de transporte público han sufrido daños por las pésimas condiciones de la carpeta asfáltica.